A la tierra de Bolívar, libertadores internacionalistas. Reciban un fuerte abrazo desde las comunidades trabajadoras, pobres, inmigrantes, que resisten dentro de los Estados Unidos. Somos 140 millones de pobres quienes residimos en los Estados Unidos y resistimos. Y estamos en lucha diariamente para avanzar lo que es nuestra dignidad y no nuestro derecho de vivir. Entendemos que la Revolución Bolivariana es un proyecto global que apuesta por la vida y el avance de las luchas de nuestros pueblos que han sido empobrecidos y desposeídos. Por lo tanto, defender la Revolución Bolivariana es nuestro deber histórico. Sabemos que cualquier amenaza a esta Revolución no es tan solo un ataque a Venezuela. Es un ataque contra todos los procesos de soberanía, por el poder popular y de carácter revolucionario que avanza la agenda de los pueblos de la tierra. A partir de este entendimiento, reafirmamos nuestro compromiso con esta, nuestra Revolución Bolivariana. Vamos a defenderla con todas las fuerzas de la historia. Antes de abordar la porción de la análisis cultural que me corresponde, quiero compartir que soy organizadora, educadora y líder religiosa que medita dentro de un colectivo comprometido por medio de la educación política, como mencionó el compañero William. Por lo tanto, es desde esa humilde referente experiencia que pretendo compartir con ustedes esta mañana. La tarea es de reflexionar sobre el carácter de la ofensiva y imperialista hacia nuestros pueblos. Quiero señalar algunos de los puntos sobre los que entiendo produce y caracteriza la violencia ofensiva, capitalista e imperialista actual en contra de nuestros cuerpos de todos. Y a llegar, lo que humildemente entiendo, son algunas tareas urgentes para los movimientos populares de la izquierda de nuestros países en esta columna. Para entender el carácter violento de la ofensiva y imperialista, tenemos que tener una lectura real del Estado que se encuentra en el capitalismo. Ya son 11 años desde que estalló la crisis financiera en el 2008. Aunque ha llegado a altas y bajas, no hay duda que estamos en un periodo de profundización de esa crisis económica, que es capitalista y es global. Esta profundización de la crisis se expresa en Europa, por ejemplo, con países como Grecia, Italia y España, que han entrado en una dependencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para poder sobrellevar la economía frente a su banca rota y a la crisis de deudas excepciones. En los Estados Unidos, la economía está dependiendo de una gran cantidad de financiamiento de deudas e inversión de dólares para evitar el colapso total. Dos fuerzas imperiales en crisis. En todo el mundo, se está viviendo el fracaso del manejo de esta crisis por parte de proyectos neoliberales, en lo político y en lo económico. Las políticas de libre mercado, los tratados de libre comercio, con los Estados títeres y países saqueados por el capitalismo, promoviendo la privatización, la inversión y el control extranjero de los recursos naturales. Esto siendo permitido por los regímenes que bajo el pivo del imperialismo no dan respuesta a las condiciones internas de pobreza y de miseria de sus países. Muchos de estos países son los que se componen en el grupo de Lima, que forman parte de la OEA y que se han entranchado en la guerra en contra de Venezuela con los Estados Unidos a la cabeza. El proyecto neoliberalista se presenta como un ataque a los derechos conquistados por las clases trabajadoras y el Estado como instrumento de destrucción. Intentó desmantelar el Estado liberal de bienestar y desarrollar. Representa otro conjunto de políticas destinadas a abundir el poder popular y aprovechar estas nuevas oportunidades para la obtención de beneficios y la redistribución aceptante de los ingresos y la riqueza mediante la reducción de los salarios, la eliminación de las regulaciones legales y los obstáculos para la acumulación de capital, especialmente a través de la desregularización del capital financiero internacional. Las tendencias básicas que están detrás de estas políticas son inherentes a la estructura misma del capitalismo y crean nuevas condiciones y posibilidades para la ofensiva que estamos viviendo. La crisis del proyecto neoliberal ha bajado los niveles y las condiciones de vida de base de su apoyo popular, que son los trabajadores blancos de ingresos medios y altos, la pequeña burguesía de Europa y de los Estados Unidos, los capitalistas financieros globales, cuya política es representada por el neoliberalismo, se encuentra a sí misma en una posición cada vez más agilada. Mientras millones de personas trabajadoras, desempleadas, buscan trabajo para pagar sus necesidades básicas, y la clase media continúa desapareciendo. Los estados capitalistas de todo el mundo han gastado cientos de miles de millones de dólares de nuestros impuestos para rescatar instituciones comerciales y financieras fallidas. Con más de un millón de dólares en programas de estímulo económico por parte del gobierno de los Estados Unidos, y varios cientos de miles de millones de dólares por parte de gobiernos de Europa y otros lugares. Todo para salvar un sistema moribundo. Además, continúan invirtiendo desmesuradamente en la economía del bien. Mientras se profundiza la pobreza, desaparecen programas de bienestar social. Con políticas que promueven la austeridad, la privatización, el neoliberalismo no logra establecer la tasa de ganancias, no estabiliza el dominio de clase media, que como sabemos es el rila de la clase dominante. El modelo de la democracia representativa, el Estado burgués y los partidos tradicionales de todo el mundo están en fin. En este momento, aprovechando la actual crisis y las fisuras en el sistema, entran con éxito al escenario electoral representantes de un populismo de ultraderecha. Trump no es único. Trump no es único. Está a la par de Bolsonaro en Brasil. Está a la par de Duterte en las Filipinas, de Modi en la India, de Olimpán en Hungría, entre otros y otros. Me imagino todos y todas poderlo identificar. La profundización de esta crisis y el resumimiento fascista significa una mayor y desmesurada ofensiva imperialista por parte del capitalismo, con un carácter mucho más violento para poder intentar mantenerse. Toda acción por parte del capitalismo global tiene como objetivo principal sostener y garantizar su enero. Esto justifica entonces, dentro de la lógica capitalista, la destrucción a toda costa y a cualquier forma de sus obstáculos. El obstáculo al capitalismo de mercado a escala global. Estos obstáculos para la rendición, expansión y acumulación capitalista pueden ser geográficos, ideológicos y sociopolíticos. La apuesta del capitalismo es que nada puede impedir el flujo del comercio, la seguridad de inversiones y la especulación. Venezuela, ante esto, es un obstáculo. Entonces, ¿cuáles son las características de esta ofensiva imperialista del capitalismo? ¿Qué le permite esta ofensiva? Primero, tenemos el campo laboral global. Vemos que la descentralización del proceso de producción basada en la nueva tecnología de información ha sido el proceso económico y desde el clave que ha respaldado esta ofensiva. era parte de un programa consciente para fragmentar a la clase trabajadora y romper el poder de los sindicatos en grandes fábricas centradas en la economía del campo. La descentralización de la producción en sí ha estado acompañada al otro lado de la relación trabajo-capital, con la descentralización del control real sobre el proceso. Gracias. 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 Gracias.